El secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, sostuvo una reunión con el general brigadier de Armadén de la Décima Brigada de la Policía Militar, Bernabé Bernardo Chávez Lira, a fin de sumar esfuerzos para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. El encuentro se dio luego de que hace unas semanas el general Francisco Aguilar Hernández, comandante de la X Región Militar, dijo que los 3.500 policías militares que llegaron a Cancún solo esperaban que las autoridades civiles informaran sobre el apoyo que requieren en su estrategia para garantizar la seguridad pública, pues es responsabilidad de ellas. En el encuentro se acordó realizar operativos coordinados para vigilar el estado de Quintana Roo. Asimismo, se dio a conocer que a este esfuerzo coordinado se sumará la Policía Municipal de Benito Juárez, Policía Federal y la Secretaría de Marina. La Secretaría de Seguridad Pública ratificó su compromiso de mantener un ambiente de paz y tranquilidad.